Más de 580 mil personas se han movilizado en 14 mil unidades de transporte desde el pasado sábado por el terminal central de Maracay para disfrutar de diversos destinos turísticos del país a propósito del asueto de Semana Santa. En los destinos más solicitados son los Andes, con San Cristóbal, Mérida y Valera, la región Los Llanos tenemos a Varinas, San Fernando, Calabozo, por la región oriental tenemos San Félix, Puerto La Cruz, Puerto Ayacucho, por la región de occidente tenemos a Barquisimeto, San Felipe, Maracaibo, por la región central Valencia, Puerto Cabello, Puente Válvula y por la región capital tenemos a Caracas, Los Teques y Catia la Mar. Aseguró que mantendrán desplegado el operativo en los tres puntos más neurálgicos del puerto terrestre con el objetivo de brindar atención a los temporadistas que visiten la región. En el cual se encuentran distribuidos tres puntos de control dentro del terminal de pasajeros, donde hacen presencia protección civil, defensoría del pueblo, CECNA, policía municipal, policía nacional bolivariana, policía regional, está la superintendencia haciendo el chequeo de la venta de boletos, de los costos, de los precios de los pasajes. Recordó que para el jueves y viernes se realizará el incremento de un 25% en el pasaje a los destinos turísticos del país establecido y publicado por el gobierno nacional a través de la Gaceta Oficial 6.221.